Canal 6 TV Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Diabetes El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concienciación acerca de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre Más de 60 países se unen a esta campaña y se ha logrado que diferentes monumentos en el mundo sean iluminados de azul en estas fechas en señal de esperanza para las personas que viven con este padecimiento y por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud como respuesta a la alza de diagnósticos de esta enfermedad y su objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma así como las enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se pueda lograr con su buen manejo Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick Grant Batting quien junto a Charles Beth descubrió la insulina cuyo descubrimiento permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!